La maestra dice que se enamoró Cosquillitas en la panza, cosquillitas en el corazón Cosquillitas en la panza, cosquillitas, bombón Pompi, 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 Pompi Pompi distraído, Pompi es un bandido Pompi, cosquillitas, yo voy Pompi, 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 Pompi Pompi aburrido, Pompi divertido Pompi, Pompi, Pomp Amiguito, amiguito, que Dios te bendiga Feliz, feliz en tu día Amiguito, que Dios te bendiga Que reine la paz en tu día Y que seas muy feliz Feliz, feliz, feliz en tu día Amiguito, que Dios te bendiga Que reine la paz en tu día Y que seas muy feliz Y que seas muy feliz Amiguito, que Dios te bendiga Amiguito, que Dios te bendiga Y que seas muy feliz ¡Gracias! 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 Y hay listas para soñar, y a las penitas no dejes entrar, no tengo juntas, esta canción, ponete al inicio.